El pollo botó al hoyo El pollo botó a la niña Y la bicicleta Y la bicicleta En la moto voy a ir En la moto En la moto En la moto tiene ¿Y cómo hizo para comprar esa moto? Es mala ¿Cuántas niñas han montado? Pues hasta la vez ninguna Esa blaquita Esa blaquita se sube Enciéndose hermano Vamos a ver Ah se ve que bufa Esa niña tiene valor El miedo es cuando bufa El es como el mar El bufa Vámonos Tiene la carita de los Transformers Yo también Ya le subió la paterna El que ya la subió La pata Vuela Esta es la que yo manejo hermanito Ah es la que te manejan Esta no me bota No me provoca accidentes Ando como la gente Y ya la moto Ya si le pego a un carro Pura desgracia ¿Por qué no arrancas la moto? Porque esta moto te pasa Si un hombre Es de México Y lo entierran en Guatemala ¿Por qué? Si un hombre Si un hombre Si un hombre esta enfermo Y es de México Y lo entierran en Guatemala ¿De donde lo tienen que enterrar? Ah de México ¿Por qué? Porque es de México No lo tienen que enterrar Porque no se ha muerto Y si lo encierran Ah y si lo encierran Va preso Va preso Vamos Vamos a esperar transporte público Vamos a esperar el transporte colectivo De la nacionalista de El Salvador ¿Por qué? Uy Que alto Esta aquí hermano Aquí me voy a caer yo De carras tengo yo Y eso por qué barras? Ya de viejo uno Los cuerdones están bien ¿Oxidados ya? Ya digamos sin fuerza Si yo le hago el paso aquí Ya me despatarré Como le dicen Como ayer que se Allá en la cancha La Delicia Un chico se descarra Si caminaba Casi Desgarrado Y ya caminaba así Desgarrado Ya Ya No me espere Uy Desgarrado Es que ayer un muchacho En la cancha Desgarrado Ah Desgarrado No, desgarrado Dice Yo vi de que el muchacho Le digo a otro muchacho Como uno Hay que ser curioso Cuando llega a un lugar Uno pasa a ver Que le pasa a otra persona Y le digo Que le pasa al muchacho Hace de carro Ay Miren la bota Ay la bota Ay la bota Ay la bota Ay la lotería Ay la lotería Ay la lotería Ay la bota ¿Cómo iba a hacer lotería yo aquella vez? Ay la de ella es La bota Guárdela A guarda la bota Guárdela R Vamos a hacer lotería vos, sin la bota La bota es lo principal Póngase en la bota Vamos a cerrar el puertón porque Nos vamos para Miami Beach Aquí se va a partir a la troca Ya vio las aventuras de la delicia Buenos días Adiós Se cuidan No las van a robar ¿Dónde va a cuidar usted? La vamos a cuidar aquí Cuidado el papayo El es el cabo Barrabaja Va a estar en la noche Llevo a estar en el puertón aquí por turnos Este señor va a cubrir en el día y yo en la noche Una vez venía con unos amigos del mango trabajando Siempre contándole Agarrábamos unas piedras y le decíamos Allá en aquella trinchera nos vamos porque el enemigo está enfrente Hermano Y como el córno lo andaba bien a mi lado Donde yo me tiré al suelo Yo me tiré al suelo Mi teniente le dije yo aquí hay un soldado que está herido Estuvo caída Pero la caída casi me cortaba el dedo No es peligroso No es peligroso No es peligroso Yo en la manglera me atrasaba Ah Yo era como lo tengo de cuando le iba a la manglera Si Y te deja ver Jajaja Este ya no mata ya del bombazo No es del mojo No es del mojo Esta aquí Víctor me lo dio Una vez estaba escarbando así Parece que estaba escarbando No sé cómo fue Y como las cachas se llenan de lodo Se me echó yo la mano Y topa abajo también Y topa abajo Alguna cosa en el pelo En el lomo En los raíces En la cabeza del cangrejo Y quizás el cangrejo tenía duro la cabeza No pasé Como dice ese amigo que dice que en el imposible han visto un camarón como así ¿Y por qué no lo agarran? No, tiene encanto Es que tiene encanto Él vuela Allí que quiera morir Vamos Vamos a morir el imposible Dicen que Allí es bonito Es imposible Allí es bonito Es bonito Sería bueno de ir Para grabar allí Y aquí están yendo como tres amigos a camaronear A 10 dólares dan a libre camarón Claro, y me dice tres camarones Me imagino Pero son buenos Se puede hacerlos en ajillo Porque son grandes Tienen que comer Fíjese que esa selva que dice que el señor fue viejo perdido Sí, perdido Es como la selva de Petén En Petén, hermanito Unos árboles ¿Y qué es Petén? Son flores Son las selvas amazónicas de Guatemala Nosotros fuimos en una conquista que vino Más de cien, ¿verdad? Ciento cincuenta Miren No lo abren la bota Miren, niñas Nos ha llegado hasta otras Vieron que serio fue para nosotros El patrón se complejó en un complejamiento Que no lo quiso aumentar ya en el trabajo En el sueldo ¿Y cómo? Como él sabía que lo tenía en las manos ¿Cómo lo venían? Nosotros no teníamos dinero Llevábamos 15 sacos de tricolio Más de cien ¿Qué es el patrón? ¿Cómo se bañó ahora? Sí Una buena mañana Ya, gracias O sea, que quiere que te bañes hija Siempre Las plagas te van a seguir Yo me bañé para no me persiguen ¿No te? ¿No te bañaste? ¿Ellos no los miran y les hacen invisibles? Y no miras a gran nube que andas arriba en la cabeza Mira A otra forma en el mosquito Ya la van a levantar Pero ¿sabes cómo no le llegan? Y vamos a hacer eso Buscar una dos bolsa Y quede entre ella allí Para que ya no lo sigan los locos No, la vamos a porrear con aquel palo de zorrillo Con esa zorrillo que para una buena pejeada Sí Con eso se desaparecen Ah, sí ¿Qué va? Pues aquí estamos en movimiento Pues aquí estamos esperando el camión Aquí estamos en movimiento Mira, eso es de las papayas lábicas En el lomo de barra, vámonos Es luchado Es que esas papayas plagas tienen Plagas, pobrecita Le vamos a echar balgón Pero es que por eso hemos dejado esta Para que aquí se produzcan más Ah, es que son dos palos Don Barra ¿Cómo tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué me cuentas de bueno? ¿Y cuántas pupusas le comí ayer? Ayer me comí tres ¿Y a qué hora le vino de allá? Ah, como a las doce de la noche ¿De dónde? De la niña Angélica Ah, como a las nueve Yo a las siete le vine a dejar chingos Sí, como ella es una mujer Cuando le ponen a las doce de la noche No, hombre sí puede llegar a las doce de la noche Estoy llegando conmigo porque dice que yo le di mala suerte Y tanto que puede llegar a las doce de la noche ¿Y qué tal le salen las Iguanabas? Sí, es cierto Esa hora salga El tiempo está peligroso ¿Y el día que pasó ahí Iban a la una, a las dos venían? Sí, a las dos de la mañana Pasé por la casa de ella La vino a encaminar chingos La vino a encaminar chingos La vino a encaminar chingos ¿A él? A él A Barra lo vino a encaminar ¿Por qué? Porque le daba miedo ¡Ajá! Él se va a desvelar y le da miedo de venirse al sol ¡Uy! Lo que le dije yo, te voy a dejar, le dije yo ¿Te voy a dejar? Sí Él le dijo, para que no vaya para toda la calle Barra le dijo, mi hermano Véngase por mi casa y yo lo voy a encaminar por la selva Y usted algo con miedo Ahí como está el tiempo, ahora es peligroso Sí, peligroso ¿Qué me recomiendan ustedes? Una vez ahí yo Cuando salga Nueve días íbamos No, nueve días, llevo también ahora Debo estar más buenos y vamos a estar Saluditos ahí a Genaro que los está viendo en los videos allí Y pues Genaro, vamos a ir al último entonces Como te dije ahí por WhatsApp Y vamos a ir a acompañar un rato ahí Como me dijo él que iba hasta amanecer Pues vamos a ver hasta qué hora le pegamos a la tarea Pero sí, lo importante es estar ahí acompañándonos allí en las velas Sí, hay velas, va a pasar No, a velar las candelas Nueve días Nueve días Sí, nueve días, ubícate chica Pane relleno también Pane relleno Pane relleno Yo nunca había visto una última ¿Sabe quién estaba diciendo eso? Quiero ver El aquel que le dije chefe Ah, sí, 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 sabe todo eso No hombre A mí ya me dijo el chamaco El familiar de él Marra Yo le estoy viendo el corvo El corvo bien Nuevito Jajaja Es el corvo da lujo De verdad No tiene miedo Que le dije ahí el mojo Sí Me dijo la ni pila tiene ¿Qué tal? Como si volatón le echaba a él ahí Espérense No la pierdan No la pierdan No tiene el palo Está listo, cortalo Sí, mire madre Mira Jajaja 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 Cuatro bombazos le dio Cuatro No, este es mío Andá así Aquí el otro Mire Está en el aire Jajaja 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 Quiero ver, vamos a ver las niñas Que chapella hay Vamonos niñas Jajaja 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 No, hay mucha tierra No, que no la voy a dejar ahí Sí Allá las quiero poner a ese reto Rebanando está toda la tierra Sí Miren Mira Acá hay más montes Vaya, así en los matochas están más grandes como viste Ya ves ¿Ya recuerdan vamos a hacer los barrancos? ¿Ah? Así Bien Se van a herir Ey, se van a herir así no Ey, 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 ey Se van a herir Se van a herir Se van a herir Sí Se van a trabajar Se van a trabajar Se van a estar acostumbrado al macho Es cuando se casen y alguien le paga milta Ajá Vamos a la milta mi amor Allí le va a cantar a cambio Tu sembraste una milta No me diste los elotes ¿Qué es? ¿Cómo no le ayudo? Yo voy a sembrar y no te voy a dar cucho Jajajaja Ese es tuyo de la cancha Sí Sí, 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 sí ¿Cómo le ves? Mátele a la bruja ¿Ya? Vamos a firmar encinela Dilo, haz como encinela Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Ey, esta la vamos a vestir de payasita Cuando vayamos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Allí hay un cumpleaños ¿La poneja? Sí Ey, para el día del cumpleaños ¿A quién vamos a vestir de hembra allí? ¡Hembra! ¡Hembra! ¡Hala, abarras! No, pero me vestirás de payaso Payaso tiene que ser, no tiene que ser hembra La patina va a vestir de payaso Ajá, vos sí Es que es la que voy a vestir La payasa Chistina, León Qué c*** Uy, amigo, yo estoy en tiempo de fiesta Gracias por recibirme con ese movimiento No le caes a ese reto Yo soy Don Barra Pues ahí, decíle a los amigos Los que están viendo en YouTube También Don Barra va a salir Porque mujer ríe se vestida de mujer Así que le toca a usted Ajá, ay, de veras Sí Sí Sí, le toca, le toca Le toca Sí, porque a eso le toca a usted, Barra Yo lo hice yo ya porque trabajaba Usted me acepta los retos, Don Barra Ajá Pero yo no lo he hecho Yo no tengo que hacer nada de eso No acepte los retos Ustedes, mire mejor Don R acepta los retos Ajá, y él Cálmese Sirena Yo he trabajado más que ustedes Cálmate Sirena Ustedes son mis discípulos, digamos A ver él Yo ya hice todo esto Usted no acepta los retos, Barra Ah, pero lo hice en otro canal, va Sí Sí Es que esto fue en otro canal, Don Barra Este es otro, ya Lo he hecho también, ya Mire, apuesto que si en otro canal le dicen Vistas a la mujer, apuesto que se viste ¿De qué? No, no lo hago No lo hago Y que me han dado pistos para el resto Para que viste mujer Y no lo he hecho Yo les digo La decisión es de uno No es que La persona le va a decir a uno Mira hacerlo Y si vos no querés hacerlo ¿Cómo te van a obligar Que vos no querés hacer una cosa? A la fuerza nada más es bueno Es que es el que ha aventado Esto es Chilolo Ahí mandaron un reto de 50 pesos Yo no lo dejo ir No me voy a re mejorar Yo no lo dejé ir No Usted sabe que Los amigos que lo conocen Ya tienen todo uno Sí Saben uno como es Pero cuando nos dejan un reto Que tomamos así Licuado chupo Ahí va Eso no es tomado ya Eso sí No es de chico De Chile también Saluditos amigos Saluditos 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 Y aquí estamos Y aquí estamos Con todos los poderes Y aquí estamos Con todos los poderes Con barras Y las niñas del movimiento Y las niñas del movimiento Ajá Ajá Ajá